muy buenas gente aquí el tito mirad qué pedazo de manos pues aquí estamos en suicide guy vale un juego donde nos tenemos que suicidar para despertar es un juego bastante de broma vale bastante divertido bastante irreverente y poco políticamente correcto supongo también vale ya empezamos fuertes esto lo veíamos en el riches plan y supongo que aquí también tenemos que tirarnos vamos allá veis en realidad el juego está dividido vale siempre vamos a aparecer aquí y está dividido en un montón de niveles vale uno dos tres vale todo esto son cada mesa es un nivel del juego por cierto ya que estamos aquí me voy a comer un perrito caliente a pues una hamburguesa que un perrito vale vamos a empezar con este nivel vale el del tren vamos a ver qué tal vale estamos en un tren aquí del oeste y el objetivo ahora es encontrar cómo podemos suicidarnos vale tenemos que averiguar es como un juego así de habilidad que tenemos que ir descubriendo cómo suicidarnos vale podemos investigar por aquí utilizar palancas vale hay que encontrar la manera vamos vamos a bordo del tren os diría mirad esto es común esto es un un coleccionable os diría que cada nivel es con un pequeño puzzle vale lo tenemos que averiguar eso como suicidarnos no siempre va a hacer va a ser fácil saber cómo suicidarnos y por ejemplo vamos a vivir momentos muy locos no como ahora que estamos en una nave como nos podríamos suicidar pues igual yendo hacia ese sol habrá que configurar la nave eso sí perfecto me gusta vamos a seguir el cable a ver dónde hay que reparar esto un puzles a la portal vale la energía restablecida señor spok mándenos a la porra o calorcito calorcito o nos toca visitar un templo maya interesante esos pinchos me gustan para suicidarme igual si pilláramos el amuleto ese alguien tesoro y todo parece que va con llave vais a tener que ir descubriendo la manera en la que abrir estas puertas no va a ser fácil mira la llave esto me recuerda un poco a celda no con el tirachinas y todo o qué difícil vale callo ole estamos más cerca vale maravilloso no hay salida como veis cada nivel puede ser una locura muy divertida vale uy otra llave todo es el de aquí no gracias ay madre esto no se acaba la cosa se va complicando vale estamos llegando aquí al ídolo vamos a por él no sólo del pasado vive este juego vale aquí estamos en una especie de nivel futurista donde tenemos que reactivar esta especie de de frankenstein de golem como le queráis llamar vale vamos a activarlo a ver qué pasa ok activamos esto por aquí y este por allá esto que decir yo que jugué a la primera versión que se notan quizá los controles más fáciles vale y se nota el lavado gráfico aunque ya veis que es un juego sencillo pero esta versión está mejorada está vivo está vivo yo te creé yo soy tu padre seamos amigos también como veis podéis encontrar niveles muy locos basados en super mario vale qué chulo tío hola no puedo hacer nada con esta planta está dormida hola qué chulo tío hay un montón de misterios y de cosas del mario esto va a estar complicado se va complicando de los niveles parece que no pero también os digo que el control es algo portopédico pero bueno yo creo que está hecho a posta vale para hacerlo un poco más cómico ahora ahora oa como veis a medida que vamos avanzando pues se nos van desbloqueando estas diferentes fases que nos toca ahora el faro aunque os parezca que yo avanzo rápido pero en realidad tenemos que averiguar qué hay que hacer en cada nivel vale no es tan fácil una ballena movidic lo bueno del juego es esto que vais a poder vivir situaciones de lo más locas y absurdas la hemos enfadado uy señora ballena hola podemos hablar lo podemos hablarlo oa 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 Adiós, amigos. Ha vibrado todo, el jantico también. Por Dios, qué cachiporrazo. Fijaros que vamos por el nivel 8 y hay... 15, 23 veo yo aquí, si no es que hay más. Vale, 23 pantallas. Y llevo bastante rato jugando y voy por la 8. Así que tenemos juego para rato. Vale, supongo que tenemos que saltar y estamparnos aquí. Aunque no es un juego ultra difícil, pero nos va a hacer pensar, ¿no? Por ejemplo, aquí donde ponemos el cajón para poder abrir la puerta y subir a la torre. ¿Eh? 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 Y se incluyen estas zonas de plataformeo ligero. En general es un juego para pasárselo bien, ¿vale? Es divertido. Este juego no estaba pensado originalmente para VR. Pero la verdad es que le sienta muy bien y es bastante divertido. Vale, y aún hay con todo, ¿no? Con los gráficos y tal. Así más sencillotes. Pero está bien resuelto, ¿eh? Está chulo. La musiquita también está bastante guapa. Ay, madre, que ya me he vuelto a quedar atascado. Vale, aparte de suicidarse, es un juego, ya os lo digo en serio, de pensar cómo pasar cada zona. Vale, pues hemos llegado arriba y hemos encontrado el objeto secreto y todo. Espero no fallar. No veo nada. ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Huelo! Creo que en este nivel tenemos que tocarle los huevos al dinosaurio para que nos coma, creo. Ah, mira, hablando de huevos. Mira, ¿ves tu huevo? Lo voy a cocinar. Uy, lo rompo. Mira, mira, mira. Vamos a hacerlo al microondas. ¿Qué te parece? Tu hijo. Vamos a analizarlo. Tu hijo es un huevo frito, tío. Mira. Me lo he comido, lo siento. No queríais un... ¿Cómo se llama? ¿Un nuevo Dino Crisis? Pues mira, ven aquí. Bueno, aquí tenemos que suicidarnos en un baño. Bueno, pues ya veis un poquito de qué va este juego, ¿vale? Suicide Guy. Muy divertido, muy loco, muy irreverente. Chorri juego para algunos. Obra maestra. Clásico atemporal para otros, ¿vale? Ni una cosa ni otra posiblemente, ¿vale? Es un juego divertido y ya está. Y si os gustan estos juegos locos, pues os puede dar bastante rato de diversión. Pues nada, gente. Espero que os haya molado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!